preparados para lo que viene acabo de realizar la planificación de ring keeping muscle up y tengo los hombros que me queman hola warmers qué tal bienvenidos un día más al canal de warme chinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os presento una planificación completa para conseguir vuestro primer ring keeping muscle up en el vídeo que es lo que vais a ver la explicación técnica del movimiento y a continuación los dos primeros días de entrenamiento de la semana en total van a ser cuatro días de entrenamiento a la semana y cada día consta de una parte de progresiones para trabajar la técnica del movimiento y una parte de preparación física para ganar fuerza en la musculatura implicada en el movimiento no me enrollo más y vamos a por los dos primeros días el movimiento keeping ring muscle up es un movimiento dinámico de suspensión no es un movimiento de fuerza así que se tiene que aplicar cierta acción técnica que requiere fuerza al final del balanceo para llegar al apoyo pero es un movimiento dinámico lo primero es muy importante que dominemos los balanceos en anillas si yo soy capaz de entender cuándo debo relajar cuando debo chutar las posiciones de hollow y arch en el balanceo en anillas ya tengo más del 50% del movimiento hecho me estoy balanceando hacia adelante y hacia atrás cuando voy hacia adelante las puntas de los pies cuando paso de esa posición de arch a posición de hollow las puntas de los pies no debo colocarlas excesivamente arriba separan a la altura de la mirada ahí separan la punta de los pies estoy en esta posición de hollow me estoy viendo los pies por delante y es ahí donde entran dos acciones muy importantes entra acción de cadera pero al tiempo que hago acción de cadera bajo los talones hacia abajo para generar un mayor arco y al tiempo que estoy haciendo entre una acción de pull me estoy llevando las anillas lo más cerca posible a la cadera por lo tanto yo vengo una posición de arch en el balanceo por detrás aguanto 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 la arqueo posición de hollow me veo las puntas de los pies a la altura de mi mirada y es ahí donde arqueo bajando talones y subiendo cadera hacia arriba al tiempo que hago pull de brazos si consigo llegar con las anillas a la cadera ya tengo prácticamente el 80% del trabajo hecho porque lo único que tengo que hacer aquí es manteniendo esta posición con las anillas cerca de la cadera simplemente inclinar los hombros hacia adelante y por lo tanto ya tendré todo el peso del cuerpo encima de las manos lo único que tengo que hacer es rápidamente un dip extendiendo los codos para llegar al apoyo por lo tanto el 80% del movimiento es el gesto de suspensión es el movimiento dinámico el balanceo balanceo por delante pies altura de mirada hay arqueo cadera arriba talones abajo pull de brazos hasta el final y cuando estoy aquí cuando he completado todas esas acciones es entonces cuando me preocupo de buscar el apoyo aislando el tren superior hacia adelante y llegando a esa posición de apoyo sobre las anillas en el siguiente ejercicio nos vamos a colocar en posición de bloqueo tumbado en el suelo vamos a utilizar una goma anclada a una posición a un elemento estático nos vamos a poner en esta posición en bloqueo y desde brazos a 90 grados realizaremos el siguiente ejercicio lo que abdominal lo que lombar abdominal lombar haremos 10 repeticiones para el siguiente ejercicio nos vamos a colgar de las anillas y vamos a hacer balanceos fijaros bien aquí abrimos cadera abrimos cadera abrimos cadera nos vamos a centrar en este ejercicio sobre todo en el movimiento la cadera los brazos no van a hacer fuerza en ningún momento solo la cadera haremos 8 repeticiones para el siguiente ejercicio vamos a necesitar unas anillas bajas una goma cada uno utilizará una goma con la resistencia que considera necesaria y lo que vamos a hacer es lo siguiente en posición de holo colgado nos colocaremos la goma por detrás de la cadera y vamos a hacer el siguiente ejercicio desde holo tiraremos rápido y fuerte hacia la cadera a la vez que arqueamos esto tiene que ser lo más explosivo posible los datos tienen que ir directos a la cadera y cuanto más rápido y más explosivo más fácil nos será después subir hasta el apoyo una demostración colocamos la goma aquí nos lo colocaremos detrás de la cadera como veis nos colgaremos y desde holo rápido y fuerte brazos a la cadera en el siguiente ejercicio vamos a trabajar abdominal vamos a hacer uves con venas abiertas vamos a centrarnos sobre todo en que haya tensión en todo el cuerpo todo el rato como veis intento llegar arriba de los 90 grados tanto con las piernas como con los brazos al mismo tiempo vamos a intentar centrarnos en ese vamos a hacer 12 repeticiones en el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbar vamos a necesitar una ligera altura y una goma elástica fijaros vamos a atar la goma elástica de tal manera que vamos a colocar los pies dentro de la goma una vez que hemos ajustado la tensión de la goma nos vamos a colocar tumbados boca arriba sobre la altura tenemos la goma en los tobillos la cadera está al borde de la altura desde aquí vamos a hacer lanzamientos de piernas de lumbar con la resistencia de la goma vamos a hacer 10 repeticiones importantes rodillas encajadas piernas completamente juntas y apretadas y lanzamos 10 veces en el siguiente ejercicio vamos a necesitar una ligera altura un banco la pared cualquier material que tengamos a nuestra disposición para apoyar ligeramente la frente vamos a coger cada uno el peso que considero oportuno para poder realizar 8 repeticiones del ejercicio correctamente vamos a apoyar la frente sobre la altura y desde aquí aperturas laterales con los codos ligeramente flexionados vamos a hacer 8 repeticiones para trabajar bien el dorsal en el siguiente ejercicio vamos a trabajar sobre una altura con la ayuda de un compañero y vamos a necesitar algo de peso fijaros nos vamos a tumbar en la altura boca abajo y vamos a coger el peso con las manos fijaos que mis axilas están al borde de la altura voy a juntar las piernas y el compañero va a hacer presión contra peso sobre las piernas desde aquí vamos a elevar la barra o el peso al frente con los brazos extendidos 10 repeticiones en el siguiente ejercicio vamos a trabajar en unas anillas y con ligero impulso vamos a saltar balanceándonos en el apoyo sobre las anillas con los brazos completamente extendidos sin que los codos toquen los cables de las anillas fijaros cogemos ligero impulso y desde aquí saltamos y aguantamos en esa posición con las anillas giradas al frente los codos completamente bloqueados que trabaje bien el tríceps para aguantar en esa posición balanceándonos 20 segundos y Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar unas anillas bajas y una goma. Vamos a colocar la goma por detrás del culo, vamos a colocar la mano aquí, nos pondremos en la siguiente posición en bloqueo y de aquí hacemos el siguiente ejercicio. Haremos 10 repeticiones. En el siguiente ejercicio vamos a hacer vuelos en braquial, fijaros bien, vamos a hacer los vuelos, abrimos cadera, abrimos cadera, abrimos cadera. Es importante no subir demasiado las piernas ni dejarlas demasiado abajo. Las piernas a 45 grados en solo y abrimos cadera, haremos 8 repeticiones. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar dos tacos con una separación, cada uno considera lo conveniente. Vamos a centrarnos sobre todo en la explosividad, en la apertura de la cadera. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer, desde esta posición, explosividad hacia arriba, explosividad. Haremos 8 repeticiones. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en una ligera altura, que fijaros, vamos a colocar frente a una espaldera o cualquier material en el que podamos enganchar nuestros pies para no caernos hacia atrás. Desde esta posición, con el borde de la cadera en el borde de la altura y las manos en la nuca, vamos a hacer abdominal en círculo. Bajamos en círculo a la izquierda, subimos en círculo a la derecha. Vamos a hacer 10 repeticiones a cada lado, evitamos curvar la espalda y las manos en la nuca. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en una ligera altura y vamos a utilizar algo de peso que vamos a coger en los brazos. Fijaros, nos vamos a colocar boca abajo, en mi caso voy a colocar los pies en los barrotes de las espalderas para generar contrapeso, pero podemos utilizar cualquier otro material que me sujete los pies y que esté estable. Nos vamos a colocar la altura de tal manera que la cadera queda en el borde de la altura. Vamos a coger las pesas, cada uno que se ajuste el peso en función de su nivel de condición física en los brazos y desde esta posición vamos a subir a la horizontal y vamos a hacer tijeras de brazos. Vamos a hacer 10 repeticiones con cada brazo manteniendo el cuerpo en la horizontal para que trabaje el lumbar. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar en una barra, nos vamos a colocar con las manos más abiertas de anchura de hombros, vamos a subir ligeramente y vamos a mover el cuerpo hacia delante y hacia atrás abriendo el ángulo de hombros y cerrándolo. Fijaros, nos colgamos en una barra, manos más abiertas de anchura de hombros, subimos ligeramente y de aquí, adelante, atrás, adelante, atrás. Vamos a hacer 8 repeticiones. Ir adelante y atrás es una repetición, lo hacemos 8 veces. En este ejercicio vamos a trabajar hombro, vamos a hacer unas flexiones con más cuernas, vamos a utilizar el peso de cada uno que considere necesario, el movimiento será el siguiente, irá desde aquí hasta arriba, intentaremos permanecer sobre todo con el torso duro. Si veis que el torso no puede permanecer duro, os podéis sentar en un banco, hacerlo sentado, de la misma manera. Haremos 8 repeticiones. En el siguiente ejercicio vamos a hacer tríceps francés en anillas bajas, nos vamos a colocar en esta posición aproximadamente 45 grados y vamos a hacer el siguiente movimiento. Como veis, el ángulo de los hombros no varía en ningún momento, la fuerza se hace solamente con los tríceps, se lleva la anilla hasta la cabeza y volvemos a posición inicial, vamos a hacer 10 repeticiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, probadlo, vais a coger un dominio brutal y atentos a la semana que viene porque vienen los dos siguientes días de la planificación completa de Ringkeeping Masada. Un saludo y suscribiros a WX Academy. 小 A A A A A A Gracias por ver el video.